Este video estará el día domingo en HighDefinition.com Muy bien, hola, 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 hola a todos y sean re bienvenidos a Dead Space, el mundo de los muertos mágicos Así es, con el computador nuevo, funcionando con Dead Space Ahora sí que da gusto jugar esto ¿Hacia dónde tenía que ir yo? Hacia allá, perfecto Increíble esto, ¿no? Vamos a ver qué nos prepara el destino En Dead Space Vamos a activar el elevador Debo recordar el disparo secundario de la sierra Que nunca lo supe, y ahora sí lo sé ¿Qué? Tirar las sierras mágicas Vamos a cargar la sierra Ahora da gusto jugar esto, weón, se vea pero a toda raja Estoy en gráficos ultra altos Muy alto ¿Qué weá? En la efigie O sea, tú fabricarlo, no creo, pero... Quizás tú lo recordaste, Isaac Isaac Clarke, oh, te la pude caca ahí abajo Vienen todos a la efigie La convergencia es inminente ¿Nicole? Sabía que no tenía problemas, pero me dijeron que eras necesario Que tu mente era la más pura Oh Pasé años rebuscando en tu cerebro temente Esto no tenía que ocurrir así ¿Cómo tenía que ocurrir? No teníamos bajo control Claro que no es culpa nuestra No, pero nada, es lo más mínimo No, 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 no Qué weá Son todos esos cuerpos que has dejado entrar Pistad me activando Un episodio de convergencia Pero no, esperábamos Tantos cuerpos Yeah Qué weá Ok, ahora está Nicole Ok, vuelen los cuerpos de los muertos Dubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub Oh, está la reverenda cajón Y se ve a toda raja esto Ok Está sellado por acá Uy, se le ve la cara a Isaac Para el pico Sacamos las sierras del mal Abrimos esto Ya ¿Qué hay por acá? Eh Ah Ok Investiguemos primero qué hay por los lados Energía de plasma Una caja Perfecto Dinero Y aquí Está cerrado eso Voy a activar eso allá ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Activar Estroz Oh Nicole Nicole La máquina activa las partes Donde se almacenan los códigos de la efigie Pero por qué supondría una amenaza para la efigie ¿De qué tenían miedo? Eh, no sé Esto no me huele bien Sí, capitán Estábamos listos No los escucho Sí Sí, capitán Ok Activar Vamos para adentro, mierda Paso 1 Arrastrarse al interior Perfecto A los gusanitos Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos Ya Oh, oh Oh, lo puedo ver con el mouse Tengo que poner el ojo, ¿no es cierto? Ah, si aprieto mouse Se baja Perfecto ¿Cómo? Vamos Isaac, no te muevas ahí Tranquilito Tranquilo con la agujita Tranquilo, viejo Yo soy Oculista Yo sé lo que hago Isaac Isaac Tranquilo, viejo Tranquilito Uy, uy, uy Tranquilo con la agujita, amigo Tranquilito Tranquilito Concha tu madre Tranquilito, tranquili Ahí, 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 mi ojito Ah, concha Ah, ahora soy Ciclope No sé qué diablo acabo de hacer, güey Ok, como que basan cosas mágicas ¿Dónde estás? Te engañé a Isaac Sigue la luz, Isaac Te esperaré en la edición Sigue la luz ¿Pero qué hago? Nadie sabe, Isaac, que tienes que hacer Tranquilo, tú no más Ok, ahora soy miope Tendré algún hándicap Capítulo 14 ¿Y ahora qué, güey, hago? Está cerrado, está cerrado Está cerrado ¿Qué, güey, ha? Cuento tu madre ¿Qué mierda? ¿Qué hueco es eso? Muere Perfecto ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Ese hueco es eso? ¿Qué? ¿Qué sucede? Espera, no lo maté bien, ¿qué sucede? ¿Por ahí sí o no? ¡Concha tu madre! No te regues, hijo de... ¡Sale! ¡Mierda! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, güey, hago? ¿Qué, güey, hago? ¿Está cerrado? ¡Ajá! Esa huella, pero tengo que... Espera Muérete, 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 muérete Eso Ya, ahora, 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 ahora Mierda, 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 mierda ¡Actívate! Vamos antes que el monstruo se arme, güeyón ¿Dónde está la hueá? Acá está ¡Mierda! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Con tu madre viene la hueá, viene la hueá! ¡Ah, Isaac! ¡Ah, Isaac, güeyón! ¡Pero, güeyón! ¡Montro, culiado! Espera, me voy a dejar de acá, güey, me voy a dejar Ven, 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 me, 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 me Montré todo el mal Ven para acá, ven para acá, ven para acá Eso, aquí te desarmo yo Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos No está la hueá Acá, uno ¡Montro, culiado, montro, culiado! ¡Dos! ¡Una más! ¡Tres! ¡Vamos, continuare! ¡Adiós! Que te vaya bien, montrito del mal Alabada sea la sierra y toda la gracia celestial Abrir con él Adiós, montrito, que te vaya bien Con qué mierda, güeyón Ahora hay montros culiados Que, ay, la concha Es un madre que Esto no me agrada en lo más mínimo ¿Qué hay por acá? ¿Nodo? Excelente Esa hueá está cada vez más peluda, güeyón Más peludita ¿Qué chucha? Esto No es agradable Perfecto Hay un registro sonoro Coge Te cogemos Y escuchamos tap Taimanista evacuación es ilegal Ya lo sabe No se atreva a decirme lo que puede Lo que no puedo hacer en mi propia estación Mi abuelo ya dirigía este lugar Mucho antes de que a usted Le cambiaron los pañales, joven No me de charlas Sabe que tengo razón El protocolo del proyecto Prohíbe expresamente la evacuación En caso de ruptura He destinado mi vida entera a esta comunidad Y no pienso quedarme mirando Como muere todo Ya Por unos insignificantes protocolos Ahora suba a su transbordador Y ya debatiremos este fruto en los teburales Y tenemos la suerte de sobrevivir Para debatir sobre sus valiosos protocolos Vamos a abrir esto Va a quedar la caga aquí Algo va a pasar Algo No pasa naipa todavía Siento aliens Everywhere Ay Pero tarjetea Primero tarjetea Eso Perfecto Vi que había una Hueada Escuché algo ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Qué hueá? Ah, no Ah, un regen Ah, eso es la hueá Oh, la cosa Cierra, te amo A la coche A la coche Tu madre Eso Vamos Vamos Sácate esta mierda Encima Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Este mono no me agrada Bueno, es lo más mínimo ¿Cuál cuerpo era? ¿Dónde está el cuerpo? El tipo ¿Dónde está el cuerpo El tipo No me hay que desplotar Hueón Ahí está Go, 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 go Power Rangers ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ahí está Hola, escucha Deje de perseguirme Hueá ¿Se abrió? Perfecto Desbloqueate Adiós Adiós Concha de tu madre Vamos a hacer Save Baby, baby, baby Bueno, odio Son montritos Que se andan Regenerando No me agraban Es lo más mínimo Seguimos jugando Nada, por acá Nada, por allá Oso Concha de tu madre Bueno, amo la sierra Te lo he dicho Amo la sierra Es lo mejor del mundo Adiós Estoy por acá No, perfecto No sé qué más Está mal esta puerta Tengo que darme la vuelta Por otro lado Perfecto Ya Salió una chafuea Bueno, la sierra Es lo mejor del mundo Concha de tu madre Ah, la concha de tu madre Botequil Toma, mierda Quizá hay una forma Para Cúchame Vamos Vamos Ya va al ascensor ¿O no? ¿Viene para acá La huevo, no? Vamos Muérete 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 luego Muérete luego Llegó Vámonos Para abajo No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Uy ¿Cuántos me quedan De sierras? Yo sé que Fui una persona Bien Me quedan muchas sierras Bueno La sierra La lleva Lo vuelvo Lo sigo diciendo La sierra ha sido El salvador De todo esto Siempre Forever and ever Qué hueá No Vamos Suéltame Conchacumare Suéltame Conchacumare Suéltame Conchacumare No ¿No puedo bloquear? ¿Qué hueá tengo que hacer? ¿Qué hueá tengo que hacer? ¿Qué hueá tengo? Ajá Eso Perfecto Ábrete Esto no me está agravando Hueón ¿Qué más hay? ¿Hay algo por allá? Perfecto ¿Qué más hay? Hueón Salen de todos los putos Escenarios Estas juegadas ¿Cómo era para...? Alt Perfecto ¿Hacia dónde? Ve Márcame el camino Goku Ceca 거나 Conchacumare sur yo Seca no es cierto Eso Tu madre T Abrete lentamente Rsssssssssssss Mh extraz Mh mh ¿De dónde? Ya. Desde aquí. El que no se riega no tiene queso. ¿Y el que no se riega no tiene queso? ¿Lo maté? Excelente. ¿Qué tiró? ¿Qué dropeó? Sembiconductor de algo. ¿Cómo era para estabilizarme? Era Alt, Z y Alt para bajarme. Perfecto. Saquemos la gravedad. Excelente, weón. Vamos. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya. La misma weá. ¿Qué hago? Llamo al ascensor, entonces. Esto no va a... Puta, super ascensor con una puerta. Está bloqueado eso. Bloqueo de energía activado. Zona segura, ¿no es cierto? Continuando. ¿Y qué hay acá adentro? Excelente. Botiquín. Weón. Weón. Este es el... El bloqueo de zona más... Penca. Que me ha tocado, weón. Aquí supuestamente hay cosas aleatorias y geniales. Me tocó una mierda adentro, weón. Y acabo de ocupar un nodo para... Esa hueada. La concha. Perfecto. Hay un nodo aquí. Muy bien. Como... Oh, disculpa. Te hicimos ocupar un nodo para puro... Guayarte. Excelente. Oh, buena. Oh, excelente. Llega a las tiendas. Oh. Vamos a vender, weón. Vender. Seguro. Vender. Seguro. ¿Qué más tengo para vender? Esta hueá... Cargar de cañón de energía no me sirve a poner una mierda. Seguro. Bueno, doy las gracias a... Mi... Sierra... Del bien. Que me ha ayudado a... Solir todo esto. Es... La magia de las sierras. Sierra mía, te doy las gracias. Gracias, sierra. Vamos a mejorar. ¿Qué podemos mejorar? Voy a seguir mejorando la sierra. Porque... Es... Es... Ah, pero está... Mejorar como al máximo se podría hacer. Solamente me faltan las cosas secundarias de la... Ah, pero el secundario... No, no estoy ni... F salir. El D rey está al máximo. Eh... ¿Qué puedo mejorar? Más, 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 más. Vamos, el módulo de la actualización. Me quedan tres nodos de energía. Debo ocupar dos. 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 Perfecto. Me voy a dejar siempre uno. Siempre uno. Exacto. ¡Ay! La hora es... La convergencia ya está aquí. Nos vemos en la efigie. Nos vemos en la efigie. Y bueno, gente del mundo... Muchas gracias por ver. Y... Nos vemos... En la efigie. Adiós. ¡Vamos!